Ya yo te lo pido, porque soy de la iglesia No me jamás ni venía, porque el amor que no se ha perdido Si tú me odias, me arrepiento, me olvidó Porque más tuve, no insistía, porque soy de la iglesia Me jamás ojo, no sé, porque soy de la iglesia Y me jamás ojo, me odias, lo pido, pero es verdad No me jamás ojo, no sé, porque soy de la iglesia Y no me jamás ojo, no sé, porque soy de la iglesia Y no me jamás ojo, no sé, porque soy de la iglesia No me jamás ojo, no sé, porque soy de la iglesia no no estoy en el hielo, a la nuestra única, que es el socio, y algo nuevo. no no estoy en el hielo, a la nuestra única, que es el socio, y algo nuevo. Buenas noches, Vitor Hermanos del corredor Un placer estar en una cuenta con todos ustedes Tenemos algunas caras conocidas Unas caras nuevas también que estoy viendo por ahí Bueno, ustedes ya saben que yo vine Básicamente a compartirles A cantarles Así que si alguien quiere alguna canción Sácame de aquí Con este traje de frío En la oscuridad Fremita un abismo De once dimensiones Hay que lanzar Todo lo que no queráis Para dar encima Elas se están en la oscuridad Como promesa que no me convence y en los frecuentes me cuesta loco de andar con este amarillo de panto prima en todas las mesas todas las primas no conseguían engañarnos a todos aunque a veces parecíamos tontos no conseguían engañarnos a todos y a todos no en noche cerrada en todas las moscas nos bañamos en el mar cada vez más allá hasta donde no digan que la vista te caen y expectativas como un tejido en el corazón siempre oías el universal la 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 Y va bailando a dos en la calle de sur Todos reirán, engañarnos a dos A una vez, a un nuevo mundo Todos reirán, engañarnos a dos A dos, a dos A dos, a dos A dos, a dos A dos, a dos Eres soledad, que conmigo encontrarás Eres soledad, en el salto Entendrán las nuevas razas Como si fuera un vestido de las nuevas Eres salida dentro del sombrero Eres soledad, conmigo encontrarás Eres soledad, en el salto Eres soledad, en el salto Aunque a veces no decimos tantos Eres soledad, en el salto Todos los callej qualidade Eres soledad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 no me gusta yo soy un poco para mí nunca choraba estaré a tu me papillo siempre escuchando el aparien y en el mundo que es la sangre no descrito siempre escuchando el aparien y en el mundo ¡No te estás tan lejos! ¡Gracias!